y las autoridades del departamento de Arauca encontraron el vehículo de Eider Colina abandonado en la vereda Todos los Santos del municipio de Arauca al parecer las disidencias de las FARC fueron los que los secuestraron y los llevaron a territorio venezolano aquí se quedaron la camioneta y se pasaron aquí al río y aquí al río lo pasaron a Venezuela, el río Arauca aquí por Todos los Santos, por Todos los Santos La camioneta la dejaron aquí abandonada Las autoridades del departamento de Arauca dieron a conocer la noticia del secuestro del tesorero de la gobernación de Arauca Eider Colina Ruiz y el ganadero Orlando Guerrero, quien fue liberado horas más tarde La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana en zona rural del municipio de Arauca, fueron secuestrados los ciudadanos Eider Armando Colina Ruiz tesorero del departamento de Arauca y el ciudadano Miguel Orlando Guerrero estas personas fueron transportadas en contra de su voluntad en una camioneta hasta la vereda Todos los Santos del municipio de Arauca, zona contigua al río Arauca donde al parecer fueron trasladados hacia territorio venezolano En un paraje rural del municipio de Arauca, la Policía Nacional encontró el vehículo abandonado de Eider Colina Ruiz, tesorero de la gobernación de Arauca, secuestrado el pasado sábado en el corral del colegio agropecuario Es de anotar que en la rápida reacción por parte de las autoridades fue ubicada la camioneta donde fueron transportadas estas personas Inmediatamente se recolectaron los elementos materiales de prueba donde nos indica que efectivamente estas personas fueron trasladadas hacia territorio venezolano El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Darío López, manifestó que el ganadero Orlando Guerrero fue liberado la noche del sábado en zona de frontera En horas de la noche fue liberada la persona Miguel Orlando Guerrero Ya nuestras unidades de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación Se encuentran realizando las labores investigativas correspondientes para dar con el esclarecimiento de este hecho Todas las capacidades de inteligencia y de investigación por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación Están puestas para que este caso sea resuelta en el menor tiempo posible El alto oficial señaló que las disidencias de la FARC serían los responsables del secuestro del funcionario del departamento de Arauca Todo parece indicar, de acuerdo a los elementos materiales de prueba, que se recolectaron en el lugar de los hechos Que se trataría del grupo armado organizado residual de las FARC Este grupo delinque en esta zona y es aparentemente el grupo que cometió este hecho delictivo La Policía de Arauca trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la Nación Para esclarecer el secuestro del tesorero de la Gobernación de Arauca Bueno, estamos tratando de establecer con la Fiscalía General de la Nación Para determinar cuál es la situación que rodea este caso y poderlo esclarecer en el menor tiempo posible ¿Cómo poder trabajar, colonel, a pesar de tenerse el dato de que haya sido trasladado a territorio de vecino Para poder regresarnos a la libertad? Bueno, la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación Siguen trabajando para poder llevar a estas personas a la libertad Y obviamente haciendo las coordinaciones correspondientes Para poder, en el menor tiempo posible, poder esclarecer este hecho Y colocar a los responsables ante las autoridades competentes Eider Colina Ruiz, tesorero del Gobierno Departamental Fue trasladado a territorio venezolano por el río Arauca por las disidencias de la FARC Fue trasladado a territorio venezolano por el río Arauca